¿Qué tal? Nosotros somos skaters de acá de Venado Tuerto Estamos haciendo este video para mostrarles un poco nuestra plaza Bueno, justo hoy estuvimos pintando Pintamos estas rampas de acá, estos módulos Preparamos esta para pintarla, que ahora la vamos a pintar Hicimos una pausa para filmar el video Y bueno, nuestra idea es poder agrandar un poco el playol Porque bueno, hoy no estamos todos, pero somos una pequeña parte de todos los skaters Y ya nos quedó chicos Además de que no solamente se practica skate Sino que además vienen chicos con pelotas, con monopatines como vemos ahí O bicicletas Entonces al ser un espacio público y compartido El espacio por ahí los fines de semana es muy pequeño Así que nuestra idea era presentar dentro del concurso Para poder agrandar el playol que ya tenemos Y poder agregar más rampas Bueno, gracias Esperemos que les guste nuestro proyecto